Manchester la de Chicharito, ¿no? Allá viene Danny Welbeck, quitándose a dos, con la derecha un rebote. ¡Gol! ¡Delma de U! ¡Gol! ¡De Welbeck! Desvío en el camino, sí. En Cameron, cambio de trayectoria también. El gol es de Welbeck, que había sacado un derechazo con potencia. Totalmente engañado. Cody Hall no tiene posibilidad de reaccionar ante una pelota que se le desplaza, que se corre. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!